... Muchísimas gracias Luis. En primer lugar, le agradezco a la Escuela Universitaria de Valencia, a la organizadora de este segundo seminario, la oportunidad que me viendan de estar aquí con todos vosotros y de contaros una historia personal que es la que me he movido durante los últimos diez años y que tiene mucho problema vosotros, lo espero, porque yo también soy maestro de educación primaria, soy profesora O.O. y luego ya me dediqué a las cosas de la universidad antes y me interesan las políticas educativas. De hecho, mi ámbito fundamental de trabajo es la dimensión europea de la educación. Entonces, con estas premisas y ante la invitación que vencía el profesor Hernández Huerta, decidimos montar esta presentación que trata precisamente estos indicadores que os comentamos ahora. En este caso, vamos a estructurar esta presentación en cuatro partes. Una breve introducción que os haré de lo que ha sido mi trabajo y mi experiencia y lo que yo humildemente puedo aportar, tanto desde el ámbito de la dimensión europea como también el mundo y el poco que me ha pasado. Otras veces que yo siempre me pongo este traje para todos los días. Al contrario, a mí lo que me gusta es el mono de trabajo, estar en la calle tratando con niños, tratando con adolescentes y sobre todo viendo aquí como yo que vine de un departamento de teoría, educación y pedagogía social, intentar hacer realidad toda esa teoría. Es lo importante en estos casos. La teoría no sirve si no se implica realmente en lo que es la práctica. Voy a dar unos apuntes históricos de los cuales seguramente vosotros sepáis mucho más que yo nuestra información profesional como historiadores nos hace que para cualquier presentación o cualquier proyecto incluso haya que sea necesaria una buena fundamentación histórica. Para mí creo que es la clave a la hora de presentar un proyecto que esté bien justificado y que esté bien fundamentado, porque ahí es donde se encuentran las bases de la asociación que se ha desarrollado en el puesto. Me gustaría hablar también de algunas acciones emblemáticas que probablemente conozcáis, tal y como la ciudad de los niños o la ciudad de caminando de la infancia. De hecho, Valencia es una de las ciudades de la infancia, tiene ese reconocimiento y si al final tengo tiempo también pondré un poco de crítica en ese programa, porque en muchos casos por la experiencia que he tenido con el programa Ciudad de los Niños, con el programa Ciudad de la Infancia, incluso también soy colaborador de Occhay, diferentes reuniones que se organizan en Bruselas. Occhay es una organización que depende de la Comisión Europea y promueve y pretende defender los derechos de la infancia en el espacio europeo. Pero al final quiero llevar un poco a mi terreno y contaros la experiencia que se hizo en Villanueva de la Serena, un pueblo de Extremadura del cual yo soy hoy uno, nací allí. Y bueno, contaros esa innovación y cómo me planteé yo el hecho de intentar cambiar el proyecto Ciudad de los Niños que surge en Italia, pero que para mí estaba demasiado estancado, demasiado obsoleto. Al final se había convertido en, la red Ciudad de los Niños se había convertido en una serie de proyectos que en su momento tuvieron mucho impacto, pero que al final, por medio de las políticas y los cambios de gobierno, tanto aquí como en Italia, fueron dando un poco de agua. No voy a decir nada que no he dicho antes ni que no le dije al propio Francesco Tonucci. Francesco Tonucci fue el creador de la Ciudad de los Niños en Italia. Y eso siempre, bueno, no voy a decir que le ha acusado, pero siempre he criticado mucho que se ha dedicado a inaugurar demasiados proyectos de Ciudad de los Niños y que realmente nos ha hecho un seguimiento de lo que está pasando aquí en Italia. Realmente cómo se integran esas políticas de estos programas de AMES de Ciudad de Amigas de la Infancia, de AMES de Ciudad de los Niños y que se han ido a volver en la propia área. Por último, al final, espero que tengamos, como decía el profesor Martí Puerta, me encuentro a vuestra disposición para todas esas preguntas complicadas, difíciles, que querréis hacer y humildemente intentaré responderlas. Volver un poco a la parte esta que os hablaba en el contexto histórico. Sabéis que en 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por medio de la Organización de Administraciones Unidas. Fue un paso muy importante para todo lo que son el marco de derechos de las personas. Sin embargo, aunque se hacían algunas referencias en la Declaración de los Derechos Humanos, no había demasiada protección a lo que sería el tema de la infancia que con el paso del tiempo se vería que era necesario no solo que hubiera una protección jurídica a nivel general de las personas, sino también como grupo particular, que en muchos casos se puede considerar con cierta falta de madurez, desvalido por cierta parte por su falta de estatura. Así que en muchos casos es algo que hablaremos a lo largo de esta presentación, que los niños no ven el mundo de la misma manera que nosotros, generalmente lo ven un metro más abajo. Por tanto, hace falta que esas políticas partan de ahí y no desde arriba, generalmente. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no cubría esa gama de derechos que son necesarios para los niños como posteriormente se pudo ver. De hecho, 11 años después, en 1951, en ese intento poner el papel, ya sabéis que el papel lo aguanta todo y hay que intentar que aunque el papel lo aguante todo, tenemos que intentar que no se convierte en papel mojado. En 1959 se estableció una declaración de 10 principios básicos relacionados con los derechos del niño. Sin embargo, esa declaración inicial, esos 10 principios básicos, se pudo comprobar un poco después que era realmente suficiente, precisamente por las particularidades que tiene la infancia. La ONU, siempre ha sido la organización que hemos intentado desarrollar todo este tipo de derechos. Inició un proceso, además de colaboración internacional con todos los países que referencian a esta organización de reflexión que querían establecer un marco, un convenio internacional de derechos relacionados precisamente con la infancia y exclusivos para la infancia, para garantizar y para proteger a este colectivo especial dentro de los derechos humanos. Pero claro, este proceso fue bastante lento, porque se inició en 1970, pero hasta 1989, como sabéis, no se firmó la Convención de los Derechos del Niño. Claro, ¿por qué se tardó tanto tiempo? Y es que la ONU pidió a los diferentes países que pertenecían a esta organización que pusieran encima de la mesa las características y las peculiaridades que tenían los niños en cada uno de sus países, porque se dieron cuenta que esa declaración de diez principios estaba como demasiado cidentalizada y que, por ejemplo, la infancia en África, en Asia o en los continentes, no se veía reflejada en estos diez principios. Por tanto, se amplió la perspectiva de lo que es la visión de la infancia para centrarle una visión mucho más multicultural. Es decir, un convenio, un acuerdo de mínimos que reflejase y que defendieran los principios y los derechos de la infancia en toda la zona del mundo, no solo en la zona occidentalizada. Por eso el proceso fue mucho más lento y tardó mucho tiempo en hacerse. Sin embargo, el tiempo mereció la pena porque, como bien sabéis, en 1989, en Nueva York, se firmó la Convención de los Derechos del Niño. Este periodo también se relaciona, que va de 1970 a 1989, con el periodo de pasión de los sistemas educativos, sobre todo en las zonas occidentales. La democratización del Derecho de la educación, la ampliación de la etapa obligatoria de la educación de la primaria y también de la secundaria. El convenio general, que partió en muchos casos de los sistemas educativos europeos, de convencer en unos mínimos y en unos máximos, por ejemplo, de tiempo de permanencia en la educación formal. Es decir, desde cuándo hasta cuándo se inicia la etapa de la escolarización obligatoria y se acaba esa etapa de la escolarización. La expansión y el desarrollo de los sistemas educativos, sin duda, en un alto aprecieron los principios de la Convención, que, como veréis ahora, son cuatro. Sobre todo el Derecho de la Educación. El Derecho de la Educación es fundamental para todas las sociedades de este mundo, para todos los países que forman y que pertenecen al ámbito de la ONU, es decir, todo lo que hay en el planeta. Se cambió la concepción de la infancia y se pretendió, no solo que desde los sistemas educativos que no fuera, se pasó de la estrategia que capital humano nos hacía acumular conocimientos porque con eso luego vamos a conseguir un mejor trabajo y se centró la atención en el desarrollo integral de las personas y el desarrollo integral del mundo. En 1989, el 20 de noviembre, es el hito, el mes que viene se celebrará el aniversario. Últimamente este aniversario no cuenta con tanto apoyo, no sé si por cuestiones económicas o políticas, probablemente económicas, no cuenta con tanto apoyo porque se hizo hace 1906, en 2009, cuando se hizo la celebración del 2020, ahí tanto la ONU como UNCEF, que es una organización que depende de la ONU, pusieron todo encima de la mesa para publicitar y defender el 20 aniversario de este hecho fundamental. Sin embargo, a partir de ahí, yo que sigo el proceso y que sigo bastante el Programa Ciudadánica de la Infancia y lo que hace el Informe Internacional de la Educación para Todos y el Estado Mundial de la Infancia, últimamente parece que ese hito, parece como si ya lo hubiéramos conseguido todo. Ya tenía nada más que hacer en el tema de derechos de la infancia y desde luego los informes internacionales dicen todo lo contrario. Quizás hay algunas zonas en el mundo donde esto está muy conseguido, donde la Convención está muy desarrollada y todos los principios se integran, pero hay algunas zonas que vosotros conocéis mejor que yo, como no, solo cosas mejor que yo que nadie. Es decir, solo hay que mirar 10 kilómetros más abajo para ver lo que está pasando en África y 10 kilómetros más abajo todavía para ver que en el sur de África la infancia es uno de los colectivos más desconectivos. Por tanto, la Convención puso encima de la mesa un tratado internacional jurídicamente vinculante para todos los países que lo firmaron en un primer momento Fórum 20, pero acto seguido todos los demás se sumaron de inmediato. Y este tratado internacional, este convenio, esta Convención, es vinculante con los países que lo firman. Es decir, si nosotros, España, firmamos esa Convención de 1989, a partir de ahí nos tenemos que hacer cargo de que las políticas de infancia y las políticas sociales estén en consonancia con estos principios. De hecho, una de las leyes más importantes y que se está haciendo en todos los países es la de hacer una ley del menor, desarrollar una ley del menor que garantice la protección de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Pasamos a la concepción de niño, de protegido, pequeño, desvalido, ante todo, a la concepción de infancia de niño como ciudadano de derechos, como ciudadano sujeto a los derechos y a los derechos de niños y unas libertades que deben ser reconocidas. La Convención, precisamente, puso encima de la mesa cuatro principios claves. Por una parte, la no discriminación del menor, en ningún caso, que nos lleva a un interés superior del niño, el niño como factor de cambio, el niño como medida de todo. Es algo que luego veréis que trataremos encima. Si algo es bueno para un niño, es bueno para toda la sociedad. Por tanto, el niño como factor de cambio. Por supuesto, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo integral del niño, también relacionado, principalmente, con el desarrollo del derecho a la educación. Y, por último, y fundamental, uno de los principios claves de la Convención es el respeto por las opiniones y los intereses del niño. Punto claro. Bien, la Convención tiene 42 artículos que defienden esa serie de derechos y libertades de los niños. Entre 23 y 25 derechos están desarrollados esos 42 artículos, más 12 artículos más que son orientaciones a los Estados para que desarrollen políticas de infancia en su propio territorio. Por tanto, cambia la concepción de infancia y ya nos planteamos ni a partir de 1989 ponemos otras líneas encimadas. Tal es como que el niño debe ser el epicentro de cualquier propuesta pedagógica y política de la que se desarrolle en los sistemas manipulativos. Lo que decíamos antes, el niño no es un adulto de miniatura. Es un ser humano que todavía no ha madurado, con características especiales y diferentes, pero no es un adulto de miniatura. No podemos pensar eso. Como os decía antes, ven el mundo desde más abajo, por lo tanto, su percepción de las cosas es completamente diferente a la nuestra, porque yo digo, generalmente, si lo comparezco conmigo, ven el mundo desde un metro más abajo. Como os decía antes, si algo es bueno para un niño, es bueno para toda la sociedad. Es un elemento clave. Esa premisa es fundamental. Si es bueno para un niño, nos vale para un adulto, nos vale para un abuelo, nos vale para cualquier persona de las que podamos tener en la sociedad. Y, por último, se debe pasar de esa concepción de protección de la infancia, pero no pasar a una concepción de sobreprotección de la infancia. Y ahí es donde estará la crítica a la que luego presentaré. Por último, también decir que la escuela, en esta perspectiva, en este posicionamiento de desarrollo integral, debe salir del aula. No es todo lo que se debe centrar en el grupo clase del grupo aula e integrarse en la comunidad escolar. De hecho, cada vez más, sobre todo por iniciativa de los sistemas educativos europeos, se pretende cada vez más la participación de todos los sectores educativos, de todos los agentes sociales y pedagógicos de la comunidad escolar en las decisiones que allí se han tomado. Y ellos, uno de ellos, es la izquierda. Bien, a partir de este momento, el periodo que va desde 1990 hasta el año 2000, tanto la ONU como los diferentes organismos internacionales, favorecieron una tendencia hacia los niños, hacia la infancia, poniéndolo en el centro de la atención de las políticas. De hecho, de los 20 países que firmaron la CERE en breve, en cuestión de un año, en el año 2002, se multiplicó el número por dos por tres, hasta que prácticamente casi todos los países del mundo suscribieron la Convención, a excepción de los países que todos conocen bien. Estados Unidos y Somali. Llama la intención que Estados Unidos sea uno de ellos, pero en Estados Unidos, por muy bien que funcione su sistema educativo, porque ellos creen que funciona su sistema educativo, todavía se puede meter a un tiempo en 12, 13 o 14 años. Por tanto, Estados Unidos nunca ha firmado todos los principios de la Convención y Somalia, evidentemente, es una institución dictatorial que no está interesada en el tipo de historia. De hecho, UNICEF considera que Somalia es la zona más peligrosa del mundo para la infancia. Por tanto, esta tendencia internacional favoreció nuevas leyes, favoreció nuevas políticas sociales y políticas de infancia. Derogaron en sus sistemas nacionales las legislaciones que no favorecían estos principios y hubo una tendencia a favor de cambiar y reformar la educación y los sistemas educativos y las políticas en favor de la economía. De hecho, a partir de 1990, la ONU puso en marcha un plan estratégico de realización a largo plazo, durante diez años, que pretendían conseguir una serie de ítems y políticas de desarrollo de estas políticas. Sin embargo, diez años después, cuando se volvieron a reunir, se comprobaron que las divergencias eran bastante importantes, porque, por una parte, si se habían desarrollado mucho todos los principios que preveía la Convención, por el contrario, había zonas en el mundo donde la inversión en educación y en salud era mucho menos que la inversión en armamento o en equipaciones militares. Las cifras de explotación infantil y el maltrato en algunas zonas también se habían duplicado. Por tanto, toda esa dinámica de favorecimiento de la infancia, había zonas en el mundo que eran bastante divergentes. Sobre todo, se puede comparar por continentes. Ya digo, no tiene nada que ver lo que se está haciendo en Europa, lo que se está haciendo en África, lo que se está haciendo en Asia. Claro, en estos informes internacionales que empezaron a publicarse después de esta plantación a largo plazo, había un continente que, por encima de todo, había, era el paradigma de desarrollo de la Convención de los Derechos de Niños y ese continente era el continente europeo. Por tanto, yo siempre me he preguntado, y la pregunta que la pregunta que la Fumos hace, ¿existe alguna zona en el mundo donde los principios de la Convención de los Derechos de Niños se desarrollan en su integridad? Sí, hay diferentes razones contextuales y diferentes razones políticas, pero sí, ese continente, el continente y los países que más han hecho por favorecer leyes de infancia y por establecer y llevar a la práctica esos principios de la Convención, ha sido el continente europeo. En contraposición a los diferentes, a los otros continentes, tal como, ya os digo, el más claro ejemplo, por cercanía a África, pero también está pasando en Iberoamérica, también pasa en Asia. Europa como paradigma de la Convención de los Derechos del Niño y como paradigma de esos cuatro principios básicos que hablábamos antes. Pero claro, la Convención de los Derechos del Niño es muy clara en un aspecto, y es que cito aquí, la Convención establece claramente que los Derechos del Niño no se pueden hacer realidad a menos que se tengan en cuenta sus opiniones y se escuchen sus voces. La auténtica participación de los niños requiere que los adultos les presten atención y se les otorguen, acorde a su edad y madurez, la oportunidad de participar en los temas que les aceptan y las decisiones que les aceptan. Esto, que es uno de los cuatro principios fundamentales que hablábamos antes del Derecho de Participación, del Derecho a Disciplinar, de las instituciones que les aceptan, es uno de esos cuatro principios que todavía, todavía, y aunque se están haciendo muchos esfuerzos por ello, y alguna de las acciones que vamos a ver a continuación van en esa línea, no se cumplen ni siquiera en el continente europeo. ¿Por qué? Porque aquí hemos desarrollado una concepción de sobreprotección de la infancia. Se han intentado hacer tantas y tantas y tantas cosas que en un momento dado se nos olvida que las opiniones y los intereses del niño están por encima de todas las cosas. Ese principio fundamental de que el niño es la medida de todo, debe tenerse en cuenta a la hora de realizar estos cuatro principios fundamentales. Por tanto, con el continente europeo, que como ahora veremos si consiguieron unas realizaciones fundamentales que no se tienen en los otros continentes a partir de 1990, nos centramos en, y por lo que casi a título de la intervención, acciones con dimensión europea, tienen derecho de participación infantil. Es decir, en la ciudadanía infantil es algo que en otros continentes, en otros países, no se recoge. Tener en cuenta las opiniones de los niños, es decir, considerarles como ciudadanos de derecho, porque tienen ese reconocimiento. Y ese reconocimiento viene desde que en 1992 la Unión Europea firmó el Tratado de Máster. El Tratado de Máster Europea. Ahí se reconocía, no solo a los niños, sino a todos los ciudadanos de cualquier país de la Unión, esa ciudadanía europea, por medio de un estatus jurídico y un estatus político. El estatus jurídico es que usted ha sido largo, se le reconoce en una serie de derechos, de libertades y de deberes. A los ellos también, sobre todo, fundamentalmente, libertades y derechos. No tanto deberes porque no tienen la mano suficiente como para cumplirlos. Pero claro, también en Europa se desarrolló, junto después, la Carta Europea de los Derechos de la Infancia, que precisamente pretendía promover, consolidar y desarrollar los principios de la convención de los derechos del niño en territorio europeo. Incluso, en este momento, los sistemas educativos europeos empiezan a reconocer la importancia de los contextos no formales en los sistemas educativos. Así, la importancia de desarrollar proyectos que se relacionan con las escuelas, precisamente en favor de la ciudadanía y la participación infantil. De hecho, como decía antes, la guía del centro sale de la clase y se integra en la comunidad local, en la comunidad escolar. Se da más participación a los agentes sociales. Se empieza un proceso de democratización de los sistemas educativos y de los centros escolares. El mayor núcleo de población de los centros escolares está ocupado por niños, por niños y adolescentes, que son fundamentales a la hora de tomar decisiones en estos proyectos. También, incluso, en el marco europeo se empieza a desarrollar algo que en otros continentes no existe, como es la educación para la ciudadanía. Este asunto tan polémico que yo no entiendo todavía, pero bueno, después de 20 años seguimos sin entender lo que está pasando con la educación para la ciudadanía, pero la educación para la ciudadanía es un claro ejemplo de que desde las instituciones europeas se pretende que en los sistemas educativos se desarrolle ese pilar que tiene en cuenta la participación y la ciudadanía de la infancia en el cuestionamiento de los asuntos que les acabe y uno de los asuntos fundamentales es la de la UCE. Por tanto, en este periodo también, en el Tratado de la Unión Europea, se reconoce la intención de dar una dimensión europea como aspecto de calidad a las políticas nacionales y los sistemas educativos nacionales de los países que pertenecen al espacio político europeo. De hecho, el objetivo general de la acción pedagógica de la institución europea, de todas esas resoluciones que se han puesto encima de la mesa tratando de este tema específico, el objetivo fundamental es hacer nacer en las jóvenes generaciones la conciencia de la identidad europea y una identidad europea que no suplanta la identidad nacional ni tampoco suplanta la identidad regional ni la identidad local. La identidad europea es un constructo que va en diferentes dimensiones, de abajo arriba, de arriba abajo, da igual, pero es necesario que en esas múltiples dimensiones de la identidad que tiene la persona, también se reconozca esa dimensión europea. Porque los sistemas educativos, hoy en día, más que europea, no son cuestiones exclusivamente nacionales, porque hay un contexto, y vosotros, mejor que nadie lo sabéis, por ejemplo, el espacio europeo de la educación, que ya no solo se limita a las fronteras nacionales, sino que se abre un espacio directo muchísimo más amplio. También la identidad europea pretende que a los adolescentes y a los niños se incapaciten para subir esas responsabilidades como ciudadanos, es decir, para desarrollar una ciudadanía activa. Y también para reconocer el valor de la cultura y de la interculturalidad en el continente europeo, como decía hoy en día, ya los sistemas educativos ya no son nacionales, pero es que las aulas ya no son mujeres. Cada vez hay más niños de diferentes culturas, de diferentes países, podemos encontrarlos en un lado o cualquiera, que sea en Extremadura, que sea en Valencia, con una diversidad completamente muy, muy, muy grande. Por tanto, hay que mirar hacia esa diversidad y no podemos pensar que ya todo es blanco o todo es negro, al contrario, ya se nos ha visto un abanico de colores increíble encima de la mesa, con la cantidad, con la diversidad de alumnos que tenemos. Por tanto, este objetivo de la dimensión europea que se relaciona con las cuatro partes donde se integra, la parte en la que vamos a hablar nosotros es la parte que está marcada en azul, es decir, la dimensión europea trata el currículum y los programas educativos y los materiales, la formación inicial del profesorado, los estilos de dirección y también las actividades no formales, las actividades extraescolares, los intercambios, todo aquel programa de actividades que se desarrollan en el ámbito no formado. Por tanto, las experiencias que voy a presentar a continuación se centran en el cuadrito azul que son fuertes relacionadas con las mujeres. Algunas de esas acciones climáticas que van en esta línea y que se han desarrollado en el espacio antropolítico europeo es lo que decía antes. No puede ser lo que Ciudadanía de la Infancia, que es un programa que UNICEF, que depende de Naciones Unidas, pone en marcha. UNICEF lo que pretende es valorar cómo se desarrollan esos principios de la convención de los derechos del niño en los territorios nacionales. De hecho, el programa Ciudadanía de la Infancia, por lo que tiene un sistema indicado, se pretende valorar cómo se realiza en los contextos locales ese desarrollo de los derechos del niño. Ciudadanía de la Infancia lo que pretende es promover nuevas formas de participación infantil en la vida de la ciudad o en la vida del pueblo. Perdón, se me ha pasado la diapositiva. En concreto, lo que pretende, sobre todo, es valorar de qué manera las municipalidades ponen políticas en marcha, ponen proyectos en marcha que se relacionen con los derechos de la infancia, con ese desarrollo integral del niño, con esa ciudadanía infantil y con ese derecho de participación. De hecho, el programa Ciudadanía de la Infancia se basa en un sistema de indicadores cualitativos que se mide en cada uno de los sitios y, en la medida que se cumple, más de la mitad, más del 75%, una localidad puede pertenecer a ese programa de Ciudadanía de la Infancia. De hecho, como decía antes, Valencia es una ciudad que pertenece a este programa. Sin embargo, ayer, cuando me descargué el programa de Valencia, de Ciudadanía de la Infancia y el Plan Municipal de la Integración de la Infancia, me llamó mucho la atención un par de cosas. Una, que no existía ningún consejo de niños que asesorase las instituciones locales, bien al ayuntamiento, bien a los colegios, de qué manera los niños, desde bien pequeños, pueden participar en el consejo escolar o en todos aquellos consejos donde se toman decisiones que ayer les aceptan. De hecho, en el programa que esta ciudad manda, Ciudadanía de la Infancia, se trabajan muchas cosas tales como favorecer el tejido asociativo, en escuelas infantiles de verano, etc. 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 Pero no fui capaz de encontrar la presencia del niño en todas estas decisiones que a ellos les atallan. No sé si el consejo de niños en el que te refieres está relacionado con el ayuntamiento o está relacionado con qué número de veces se reunir con ellos y por qué. Si existe, no entiendo por qué no está en el plano. Y el plano, ya digo, es el plan de este año. Por tanto, ¿existe ese consejo de niños solo por ponerlo en el plan municipal de infancia? ¿O realmente se tienen en cuenta las opiniones de los niños para elaborar esa plan de infancia? Y ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga. Y ahí es lo que pretenden este tipo de proyectos que tienen que ir un poco más allá. Por eso hay críticas a Evochay, a Ciudadanía de la Infancia, a Ciudadanía de la Infancia, a Ciudadanía de Educadoras y que muchas veces se tiene en cuenta el niño, pero la presencia del niño no está. Y creo que este es uno de los aspectos claves de todas estas acciones transformadas. Es decir, el niño debe ser protagonista de todas estas acciones. Si al final hacemos todo por el niño, pero sin el niño, nos encontramos con lo que hablábamos antes. Esa sobreprotección de la infancia y no una protección que realmente yo entiendo que debería ser. De hecho, en esta línea, en Italia, se fundó la Ciudadanía de los Niños, un pequeño pobrecito que se llama Farma. Y lo fundó un pedagogo italiano bastante famoso, igual lo conocéis por sus caricaturas y por sus dibujos, que es frato, Francesco Tonucci. Él decidió en este movimiento de favorecedor de la infancia por medio de la Convención del 89, por medio de la Cumbre Mundial en el 90, por medio de un movimiento de adictantes italianos, muy relacionado también con Monicef Italia, y dice, bueno, pues lo que hay que hacer realmente para integrar políticas relacionadas con la infancia es hacer un proyecto como tal. Y el proyecto Ciudadanía de los Niños, su eje clave, es la existencia de un consejo de niños formado íntegramente por niños y no monopolizado por adultos, por decirlo de alguna manera, en que los niños puedan expresar sus opiniones claramente y puedan decir lo que les interesa y puedan poner encima de la mesa una opinión u otra sin que hagan ningún tipo de portapisa. Tonucci lo que quería en su pueblo fano era establecer una nueva filosofía de gobierno de la ciudad. Es decir, si, como decían, el niño como factor de cambio. Si en una ciudad algo que van a los niños les van a tomar, y esa era la filosofía de Tonucci, lo que quería realmente también era recuperar los espacios públicos para el juego, porque él había detectado que en su ciudad, en Faro, en su pueblo, los parques eran todos blancos. Él decía, ¿cómo van a jugar a los niños a escondir? Si los parques son blancos, no se pueden esconder. Es decir, pero es que tampoco pueden ir andando a colegio. En una ciudad de 20.000 habitaciones, ¿por qué los niños no van andando a la escuela? Realmente, tanto son los peligros. Se hizo un estudio de contexto y vieron que realmente sí, eran muchos los peligros y que las ciudades no estaban adaptadas a los niños. Y los niños son ciudadanos reconocidos de la ciudad. Por tanto, la ciudad debe estar adaptada para ellos. Ese fue un poco el punto de partida. Y Tonucci, el epicentro de sus ciudades de los niños, era la creación de ese consejo ciudadano de niños que asesorase al alcalde sobre cómo cambiar la ciudad. Tonucci lo decía muy claro. La ciudad de los niños no es un proyecto de la escuela. La ciudad de los niños se debe relacionar con la escuela, pero la ciudad de los niños es un proyecto político. Y que nadie se le vayan a caer a los niños por decir que es un proyecto político porque no se trata de ideofizar a los niños con tendencias conservadoras o progresistas. No, no, no. De lo que se trata es que los niños, en su naturalidad y acorde a su madurez, hagan política. Asesoren al alcalde sobre lo que puede ser mejor para él, o lo que no le gusta de la ciudad, o lo que realmente ven, que son obstáculos para ellos, que yo no los encuentro. Un niño no podría subir a este escenario. ¿Por qué no hay escalones muy altos? Yo no me voy a dar cuenta, pero él sí. Entonces, el alcalde necesita ese tipo de asesoramiento, el alzamiento, todas las instituciones locales necesitan ese asesoramiento del periodo. Por tanto, la mejor manera de evidenciar, de experimentar la democracia no solo puede ser dentro del aula. Hay que sacarla de la democracia de la calle. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro del aula. Pero hay que sacarla y abrirla el contexto escolar, y abrirla el contexto ciudadano. Por eso Donucci decía que no era un proyecto de la escuela. Era un proyecto que se integraba en la escuela, pero era un proyecto político de la ciudad. Era un proyecto ciudadano, era un proyecto participativo que tenía al niño como protagonista de todo. De hecho, esta caricatura del propio Frato, esa línea es el emblema del proyecto de la ciudad de los niños de Donucci. Decía, bueno, por fin, vamos solo a la escuela. Porque no encontramos obstáculos, porque las calles son seguras, porque hay semáforos, porque hay vasos de cebras, porque hay un agosto que se encarga de recogernos a todos y hacer lo que ellos llamaban el Peribus. Vamos todos por un circuito recogiendo a los niños y van todos a la escuela, así que se monten en los colegios, esa cantidad de coches. Yo no sé si pasa aquí, pero entre lobo, en mi pueblo y en Madrid se montan unos jaleos. A la hora de estarnos críos en el colegio, vean 400 coches para 400 niños. Problemas de tráfico, problemas de seguridad, sobre todo, muchísimos peligros para los niños. Por tanto, alguna de las acciones fundamentales que nosotros luché en marcha fue vamos juntos a la escuela, en lo que ellos llamaban el Peribus. Los niños arquitectos, que son un grupo de niños que asesoran al alcalde a la hora de atrasar el plan urbanístico de la ciudad. Hay gente que decía, ¿en qué barbaridad? ¿Cómo vamos a poner a unos niños a asesorar al concejal de urbanismo a atrasar el plan? Evidentemente sí, porque muchas veces el concejal, el concejal de urbanismo, el responsable de urbanismo no me gusta un metro más abajo, como lo hacen ellos. Por tanto, es importante y es donde Tonucci quería darle la palabra a los niños. También es algo que os suena bastante, la multa cívica de los niños. El día que salen con los policías a la calle y una multa simbólica la ponen por cualquier tipo de comportamiento que ellos consideran incívico en este caso. Y como decía, fundamental en su propuesta, el consejo de niños para cambiar, para transformar la ciudad. Pero un consejo de niños para cambiar la ciudad implica un consejo de niños que tenga representación en todas las estructuras locales. Y eso es lo que yo no he visto aquí en el plan de infancia de Valencia. Ni tampoco de otras muchas ciudades. De hecho, hay que tener cuidado con el tema del consejo de niños, porque muchos políticos al final acaban haciendo un uso político de ese consejo de niños. Y desde luego, ni es la intención ni se les deja dejar hacerlo. Está muy bien hacerse la foto por los niños, también entre demás, pero si al día siguiente van los niños y se les cero la puerta, no se puede dar todas estas iniciativas que estamos poniendo en marcha. El proyecto de Tonucci se expandió en un momento dado, sobre todo entre la década de los 90 y principios del año 2000. En el año 57 ciudades lo pusieron en marcha. Incluso voló hasta Argentina. Y voló hasta Argentina, como en muchos de estos casos, las acciones dependen de las personas. Y voló hasta Argentina con un colaborador directo de Tonucci, Daniel Heraglín. Entonces pusieron en marcha 5 o 6 proyectos de Ciudad de los Niños. Pero en España hubo 20 ciudades que pusieron este proyecto en marcha. Yo intenté, cuando intentábamos poner nosotros el proyecto Ciudad de los Niños enviándolo en marcha, intenté ponerme en contacto con 19 de las 20 ciudades que había ahí. No fui capaz de hacerlo en ninguna de ellas, porque en la mayor parte de los casos esos proyectos ya no funcionaban. Eran proyectos que se iniciaron, no consolidaron y se cerraron, pero seguían apareciendo en la lista. Por tanto, el desarrollo de estas acciones, muchas veces yo digo, está condicionado por la política, porque esto que puede parecer un proyecto, lo pongo muy intramuría, yo no lo considero, pero existe en aquellas localidades en las que había un cambio de gobierno, como con el mío. El gobierno nuevo que entra acaba cancelando todos estos proyectos. Por tanto, ríe a sus centros planes municipales de la infancia. Si entra un gobierno u otro, porque lo decía el docente, lo tenemos que quitar. Y eso pasó en mi pueblo, y eso pasó en el proyecto que voy a presentar. Como decía antes, no es un proyecto escolar, es un proyecto ciudadano. La ciudad de los niños no viene a solucionar los problemas de la escuela. Al contrario, probablemente ponga muchos más problemas encima de la mesa. Por eso hay profesores que no colaboran en esta iniciativa, porque claro, con la que está cayendo, que tú ven a dar más problemas con un proyecto transcolar que se integra en la escuela. A veces no colaboran mucho. Y el principal problema que yo le veía a las ciudades de los niños, tanto la de Roma como la de Farma, era que se desarrollaba siempre dentro del contexto escolar. Era una actividad extracolar que dependía generalmente de uno o dos profesores, pero nunca salía más allá de la escuela. Pero sí que es verdad que el consejo de niños se reunía con el alcalde, con todos los concejales y demás, en aquella foto preciosa que generalmente se suele hacer el 20 de noviembre. Pero el resto del tiempo, los niños no pasaban mucho por el departamento. Por tanto, aunque era un proyecto transcolar que se integraba dentro de la escuela, que intentaba favorecer la participación, la identidad, la multiculturalidad, la cultura popular, como decía antes José Luis, dentro de la escuela, los llevaba como profesor dependida de su voluntarismo y generalmente todo estaba como demasiado agotado. Por tanto, si encima se desarrollaba el horario transcolar, era una alternativa más generalmente del consejo de niños al fútbol, a la música, al inglés, etc. Por lo tanto, encontraban ahí las primeras dificultades. Vaya, ahora sí sabe la foto. Un ejemplo de lo que os decía antes. No es un proyecto pedagógico, porque generalmente... O sea, no es un proyecto pedagógico, no es un proyecto escolar, si es pedagógico, es un proyecto civil, es un proyecto político, porque la inyección de la ciudad a los niños es lo que dice el cajón. Señor alcalde, no queremos toboganes ni colombios, no queremos puentes, no queremos partes, lo que queremos es la ciudad para nosotros. Y esa es la base de este asunto. Queremos la ciudad. Queremos la ciudad para los niños. Y eso es lo que quería hacer. Y eso es lo que nosotros pretendíamos hacer. Esto era un poco lo que Ponouchi, la red, había hecho. Sin embargo, en un momento de mi vida, cuando volví de mi instancia de investigación en Estrasburgo, pensé que iba a hacer con mi vida, porque todavía no había acabado la tesis. Y dije, bueno, como os digo, yo soy muy de ponerme en el modo de trabajo, porque prefiero estar en la calle antes de que estoy realizando un libro. Y analicé el contexto de mi pueblo. Y yo conocí a Ponouchi, me llamaba muchísimo la atención el proyecto de la ciudad de los niños. Y decía, vale, ni un solo niño en los parques de mi pueblo. Porque en mi pueblo hay siete parques. Ni un solo niño jugando en los parques. Todo siempre sobrecapado en las actividades escolares y demás. Luego, el tema de los coches. El tema de que el pueblo, la ciudad de Peñuelola, que era de 500.000 habitantes, toda la ciudad de Peñuelola, se estaba convirtiendo en un espacio agresivo para ellos. Y yo era algo que, después de haberme elegido 10-12 años fuera de allí, en el mismo parque que había jugado, con mis amigos que había puesto de tierra hasta las orejas. Allí no había ni un solo niño jugando ni siquiera la pelota. De hecho, una cosa superior, hay muchas zonas residenciales que tienen el cartelito de prohibido jugar con la pelota. Si veía alguno de esos en Valencia, llamar a la ciudad de la amiga de la infancia y decirle, oye, esto es ilegal. Pues, en mi pueblo había cantidad de sentidos que decía, oye, ¿prohibido jugar con la pelota? ¿Prohibido que los niños mueren? ¿Prohibido qué? ¿Acaso no habéis leído las políticas municipales de la infancia? ¿Acaso no habéis leído una convención? Interés superior del niño. ¿Prohibido usted, señor adulto, quejarse? No es el niño, el niño no está haciendo nada. Está jugando, está desarrollando, se está ampliando perspectivas. Nosotros queríamos, también con el proyecto de Villanueva circundarse, las dos dimensiones. La dimensión de la ciudadanía supremacional, esa que nos controlaba Europa, y la dimensión de la ciudadanía local. De hecho, en mi pueblo nos encontramos todas esas nacionalidades, muchas de ellas que son europeas, ecuatorianos, romanos, marroquíes, españoles, argentinos, etc. Todo eso nosotros nos encontramos en una de las clases. Dijimos, bueno, la ciudadanía europea, tiene sentido siempre que es una ciudadanía global, y hay otro al mundo. Pero, a ver cómo hacemos converse toda esta diversidad en un contexto ampliado y mundial, europeo y mundial, por la dimensión local. Es decir, ese era el sentido también del proyecto que pretendíamos hacer. Hacer converse la identidad local por la identidad supremacional. La ciudadanía local, que es donde más se debe ejercer la ciudadanía en ningún momento. ¿Qué te toca? ¿La ciudadanía internacional qué? ¿Votar cada cuatro años? ¿Participar en algunos proyectos? Realmente, donde tú ejerces tu ciudadanía, fundamentalmente en el territorio local. Donde vives, donde trabajas, donde sales a pasear por la calle. Es decir, en tu contexto cercano, en la propia ciudad. Por tanto, yo os digo, en esta diversidad de países, podemos encontrar en cualquier proyecto, en cualquier centro. Sobre todo si vete a siete centros. Al final, las nacionalidades son muchas, las diversidades son muchas. Clase alta, clase media y clase baja. Es decir, teníamos ahí un coronario de chavales realmente enriquecedor y representativo. Y dijimos, bueno, pues, mejor que esto, no lo vamos a encontrar. Desafío difícil, sí, pero aquí no queríamos un desafío y ya teníamos encima de la mesa. No queríamos ingredientes, pues, toma, ahí lo tienes todo. Y nosotros lo que quisimos con el proyecto de Villanueva fue, precisamente, estos objetivos. Ofrecerles a los niños muy chicas oportunidades de relacionarse entre ellos. ¿Por qué? ¿Qué mejor manera llevar la interculturalidad más allá que un crío juegue y coloca a otro crío que viene de diferentes partes del mundo en un contexto donde ambos críos? Ninguno de los dos, ninguno de los cinco, ninguno de los mentes eran de ellos. Bueno, intentamos hacer eso, darles oportunidades de reconocerse, oportunidades de vivenciar cosas. La dimensión europea es primaria. El objetivo que se pretende por eso es, es decir, en secundaria, si queréis, podemos hablar más de contenido, más de asignaturas y más de primaria. El tema de integrar la dimensión europea se debe hacer por medio de vivencias personales. Y es lo que nosotros pretendíamos ofrecerles. Un ampli abanico de oportunidades y de actividades que se relacionan precisamente con estos entornos y con los demás. Pero también eso, vivenciar y experimentar la ciudadanía desde que viene, con seis, con siete, con ocho, con diez años primaria, se puede vivenciar lo que es la ciudadanía, lo que es la democracia y lo que es llegar al proceso de consenso para decidir si jugamos al fútbol, al barro sector, si no jugamos a nada. Pero se puede hacer. No hace falta explicarles de qué va la democracia, ni que la ciudadanía implica un Estado político, jurídico. No, 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 no. Le damos la autoridad a los críos para que entre ellos, que tienen un grupo de veinte, veinticinco o treinta, lleguen a un consenso para ver qué es lo que es mejor. Y eso es hacer política. No es otra cosa. Decidir entre todos, al que jugamos, decidir políticos desde el proyecto, porque ellos tenían gran parte de representación y responsabilidad en esto, debe tender hacia esta línea. Teníamos que desde pequeños reconocer a esa ciudadanía que se convirtiesen en ciudadanos capaces de aportar su visión peculiar de la ciudad. Eso también hay que ejercer la ciudad aquí. Es decir, no, no, es que a mí este escenario no me vale, porque los escalones son tan altos que me tienen que llegar a subir. Señor adulto, súbame. No. Hagamos una ramba o no, 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 no. Eso es de lo que se trata. Que ellos nos pusiesen su punto de vista encima de la mesa. Y entonces, la mejor manera de desarrollar un proyecto similar y de tener en cuenta sus opiniones y sus intereses es darles la palabra. Darles la palabra a los niños, por medio de todos los canales posibles. De hecho, los principios fundamentales en los que se plantean, en los que se basaba el proyecto de la ciudad de los niños de Villanueva era fundamentalmente que tenía estos seis conceptos. Uno, favorecer la participación. Dos, el tema de la humildad. Que el niño se pueda mover con total naturalidad por su pueblo, por su ciudad, por su espacio. Que se interrelacione con sus iguales. Da igual que sean del mismo colegio o que sean de otro colegio, que sean con tus vecinos. Lo que nosotros pretendíamos es ofrecerles espacios de encuentro fuera de la escuela. Para que ellos precisamente vivenciesen cosas, se interrelacionasen. Y sobre todo, por medio de un elemento fundamental, que es el juego. El juego como elemento de integración. El juego como elemento de interrelación. El juego como elemento para empatizar. Y por último, queríamos ofrecerles espacios de seguridad. Pero no de sobreprotección, sino de seguridad. Es un parque que está adaptado para que un brío juegue. Y adaptado ya lo digo. No es llenarlo de huevos prefabricados. El tartán ese que te caes y te arrancas prácticamente un brazo. Te hacen unas quemaduras en la piel. No, no. Darle cierre. Darle cierre. Darle tierra. Que no pasa nada. Que los chavales se tienen que... Juegan por el suelo. Se arrancan. Cogen las pelotas. No pasa absolutamente nada. Dejen ser cuestiones de fabricar. Que cueste un cuarto de millones de euros. Poner juguetes de eso en un parque. No, no. Vamos a ponerlo en un parque con sitios para que se puedan esconder. Con sitios para que puedan jugar. Con funciones para la pelota. Con funciones para el plano sector. Para lo que ellos quieran. Pero pregúntenle qué es lo que ellos quieren. Por eso digo seguridad. En ese sentido. No sobreprotección. Y por último, autonomía. La autonomía del niño. La autonomía del niño debe ser tanta como él quiera. Evidentemente siempre con un prisma. De seguridad. Que podemos darle los monitores. Los profesores. En el parque. Hace un clave que se desarrolla. En el proyecto de Villanoga. Que no había ningún otro proyecto. Y esa fue la innovación. Que nosotros pretendíamos hacer. Precisamente con. Ante este contexto de desarrollo. De los derechos de la infancia. De la iniciativa europea. Y demás. Uno. Formamos un consejo de niños. Con todos los niños. Elegidos de manera democrática. En los siete colegios que tienen Villanoga. También. Eh. Entendamos que fuera niño o niña. Pero tampoco lo pusimos muy. Eh. Muy. Preciso con todo eso. Porque había colegios donde no había niños. O donde no había niños. O donde no había niños. Por tanto. Se eligieron a. Dos representantes de cada clase. De quinto y sexto de primaria. Para formar ese consejo de niños. Y fuimos con todos los colegios. Haciendo elecciones. En algunos casos. Con los maestros. En otros casos. Completamente libres. Y demás. Para formar un consejo de niños. Que lo que pretendían. Como herramienta fundamental del proyecto. Que lo que pretendían. Era aconsejar. Al alcalde. Y hacerle ver. Su ciudad. De otra manera. Es decir. El consejo de niños. Lo que pretendía. Era. Conocer muy bien su ciudad. Para hacer propuestas. Y elaborar una lista de propuestas. Para hacer propuestas. En aquellas asambleas. Periódicas. En el trimestre. Es que. Estaba previsto. No una vez. Al año. No. 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 la lucida idea de poner allí unas cosas muy espirituales que sentido tenían, un hormigón en diagonal, tal y cual una cosa muy rara, en la cual tres abuelos se pasaron por allí y se cayeron y se rompieron la clavícula, la cadera etc, etc. Pues un niño cuando lo vio dijo, esto no porque aparte de ser peligroso para mí es peligroso para mi abuelo que está en el hospital precisamente por esta tontería que no sirve para nada propuesta, eliminar todos estos obstáculos, tanto para nosotros como para nuestros abuelos, y eso picotes, acabaron quitándose y de eso no se dio cuenta nadie, nada más que dos grupos que pasaron por allí, que fueron los nietos de estos dos abuelos que se habían caído bueno, propuesta interesante el Consejo de Niños como herramienta fundamental del proyecto se reunía todos los días pero la ciudad de los niños, que ya no era el proyecto municipal que no estaba integrado en ningún colegio colaboraba con los siete colegios, pero tenía un edificio aparte, conseguimos que el ayuntamiento no cidiese un lugar y tuviese un edificio aparte, para que no podamos mirar dentro de la escuela, porque en la escuela los chavales no se sienten completamente libres para opinar en estos casos, entonces los sacamos fuera y los reuníamos periódicamente todos los viernes pero, a lo largo de la semana, había un programa de actividades que no solo se centraba en el Consejo de Niños la ciudad de los niños hubiera sido muy excluyente si se lo hubiera aceptado a estos 30 por tanto, era gratuita, era pública, estaba subvencionada con fondos municipales, con fondos de tubo por tanto, cualquiera podía inscribirse se inscribieron más de 250 niños como no sabíamos dónde meterlos, pues tuvimos que hacer cantidad de actividades que había dentro, otro que fuera, algunos relacionados con yo os digo, con el Consejo de Niños y otros simplemente nos dedicamos a celebrar las fiestas pedagógicas el día de la Constitución, el día de Europa, etc. la Asamblea del Consejo de Niños generalmente se realiza, la Asamblea como Asamblea Política se desarrollaba en el Ayuntamiento con la ICALE y todos los concejales pero todos los viernes estos chavales se sentaban en un foro de diario y encuentro donde les hacíamos poner temas encima de la mesa temas, perdón, de los mamarios pintos desde lo que les preocupaba a ellos, como en muchas ocasiones, lo que nos preocupaba a nosotros intentando protegerles a ellos, o simplemente todo el programa de actividades del Estado se suave por ellos nosotros, no decíamos cómo se hacía en esta tarde tenemos un foro de diario no, 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 se ponían todos los temas encima de la misera los propios chavales y van decidiendo qué hacer en cada momento o qué tipo de actividades eran más interesantes pero claro, no todo se centraba en el Consejo de Niños de lunes a jueves se abrió lo que llamamos el Club CDN un club que está abierto a todos los chavales de la ciudad que podían ir cuando quisieran que no les costaba nada y que se desarrollaban en el local no sé si se ven bien la mayor parte de las asambleas circulares esa persona que está ahí en medio soy yo apuntando y dando cosas y ellos siempre estaban durante media hora poniéndote más encima de la mesa por dónde querían que fuera el proyecto por dónde querían que fueran las propuestas por dónde querían que fueran sus propios intereses y era era fundamental todos los días un pequeño rato de asambleas y luego a jugar cada uno lo que les da ganas a lo que nosotros les propongamos con lo que ellos quisieran favoreciendo sobre todo esa libertad y sobre todo pidiendo constantemente su opinión sobre cómo iba el proyecto eran ciudades libres en algún caso nosotros les proponíamos dinámicas juegos cualquier historia otras veces ellos no les interesaban y se quedaban allí jugando con unos con otros para eso tenían su local porque entendían que el local de la ciudad de los niños era suyo teníamos adultos podíamos asesorar podíamos aconsejar pero era su espacio y lo que decidían ya era el club yo os digo tenía era la herramienta de analizar los proyectos eso se entendía era voluntaria y gratuita se desarrollaba todos los días existen en dos horas claro algunos tenían inglés porque iban ese día ellos tenían otra historia y se trataba de que estas actividades se hubiesen en su vida habitual con una mano es decir algo que tenía en inglés y el recorte de los árboles podían ir siempre que ellos quisieran y se iba haciendo un ponteo que os digo de todos los temporales de la sala había 207 inscritos la media en el aula en la ciudad de los niños en nuestro espacio era entre 50 y 60 por lo tanto muchas de las veces no cabíamos teníamos que sacarlos a la calle y donde los sacábamos a nuestros parques a nuestras instituciones tales como el LCC los nuevos centros de conocimiento los espacios para la creación joven nosotros intentamos que todas las estructuras que había en Villanueva que ofrecían servicios a los ciudadanos llevara allí a los chavales el espacio de la creación joven donde hay exposiciones donde los grupos de música allí vamos nosotros que hay un LCC donde hay ordenador para los chavales porque claro allí vamos nosotros también es decir en muchos de los casos teníamos que sacarlos porque no nos cabían todos los elementos pero claro también hicimos también que hacemos más cosas como ya os digo lo importante era que nosotros lo entendíamos era darle la palabra a los niños que mejor manera de darle la palabra a los niños que hacer una realidad no voy a hablar de la realidad teniendo a un experto de Freire que fue quien a principios de siglo puso en marcha el tema de la imprenta de los colegios y sobre todo las potencialidades y todo lo positivo que eso aportaba a la dinámica de cada uno y yo seguidor de aquí el profesor Hernández Huerto dije bueno pues vamos a hacer una revista con los niños sin saber que iba a pasar con eso un pequeño boletín un pequeño blog bueno este fue el epicentro de actividades del proyecto sobre todo porque ellos se sentían reporteros en sus propios centros se sentían reporteros en la ciudad nos contaban de encontrarnos cualquier tipo de noticia durante todo un año estuvimos haciendo como una actividad más la revista había una directora que era una niña de 11 años había una secretaria había en fin la revista estaba única y exclusivamente dedicada a sus propios intereses y sus propios intereses contaban las actividades de sus colegios contaban las actividades de la ciudad de los niños contaban sus impresiones con el alcalde contaban las preguntas o sea las entrevistas que tenían con gente que les llevaban allí en las actividades que estaban preguntando les daban responsabilidad y además les decíamos no, no si es que nos interesa lo que vosotros opináis además para que veáis que nos interesábamos hacer una revista que les llegue a todo el mundo tiramos bien esos planes de esta revista para padres para ayuntamientos que vean que estáis ahí que se os haga visibles que sois un grupo potente que está todo el día en la calle los hacíamos visibles no solo les daban la palabra los hacíamos visibles ante todas estas instituciones locales de hecho salió un número dos de la revista durante los tres dos años y medio que estuvo el proyecto en marcha tuvo que hacer un número dos hubo que cambiar la estructura de la revista porque ya claro allí participaban entre 50 y 60 años esto era un alcool pero merecía muy, muy, mucho la pena ¿por qué? porque se implicaron y además lo que ellos querían es que poner sus propuestas para cómo mejorar la ciudad y ponerlo en esa revista para que todo el mundo lo viera pero hacíamos más cosas tenemos un club de lectura donde ellos aportaron libros porque sí y se los cambiaban y demás y decían bueno pero esto entre chavales de 8 y 12 años era posible realmente era posible llevaban libros de modo propio y se los intercambiaban con sus propios compañeros de hecho uno dijo yo quiero ser responsable de la biblioteca y dije bueno nada toda tuya simplemente apuntas que se llevan y alguna que entrar le decían no él era responsable de la biblioteca y del club de lectura pero hacíamos más cosas como digo le llevamos a gente le llevamos a personajes importantes dentro de lo que pueda haber de personajes importantes dentro de la vida del pueblo pero yo que sé el pueblo de ahí en José Manuel de Caterón jugador de la NBA y base de la selección española llevado al objeto lo llevamos un día el Pregunta 2 300 niños han emitido y los dejamos pero bueno aparte de José Manuel de Caterón los llevamos a actores a escultores a profesores al propio alcalde y los sentamos allí le decíamos son ellos los que te van a hacer una entrevista entonces los propios chavales le preguntaban le decían bueno cómo es esto cómo veis esto las cosas de pequeño cualquier cosa que se les ocurría porque no era una entrevista estructural a esta actividad le llamamos el Pregunta 2 por allí pasa como yo os digo entre 8 y 10 personajes famosos lo hacían todos los días se hacían una vez por mes y bueno le contaban sus inquietudes su historia muchos de ellos luego han sido profesores suyos en el instituto participábamos en todos los eventos sociales que había aquí en Europa si era el día de la Constitución pues ahí íbamos nosotros a leer el manifiesto de los niños era el día de la Constitución si era el día de Europa pues a Europa nos gustaba mucho pues organizábamos el desencarno de Europa por todo el pueblo por todo el pueblo porque los niños organizaban su actividad íbamos a los espacios que teníamos disponibles que eran gratuitos para hacerles talleres de teatro de escultura de dibujo queríamos darles la palabra en su máxima expresión y nos fue muy fácil llevarlos a la radio la primera vez porque bueno fue un proyecto que se pone en marcha los dos no hay nada parecido en Extremadura no fue fácil o sea, fue muy fácil que le hicieran una entrevista lo que no fue lo que esperábamos es que en el canal de Extremadura escuchase esa entrevista y dijese oye ¿por qué no traeis a los niños los martes por la tarde? aquello empezó hasta que tuvimos un espacio de la ciudad de los niños en el canal de Extremadura donde los niños ya no sólo contaban a la gente de Villanueva o a la Siena que no se hace un pueblo sino a todos los oyentes de Canal de Extremadura cuáles eran sus inquietudes de sus propuestas de sus historias qué les parecía esto qué les parecía lo otro cómo mejorarían ellos estos cómo mejorarían los otros siempre desde su propia visión del mundo y os digo hicimos todo tipo de talleres de manualidades de historia y demás íbamos al departamento cada tres meses y además le exigíamos a la alcance que tuviera el microsoft y le poníamos unas cosas encima de la mesa le decíamos queremos que este año las cosas vayan así o si el alcance es carísimo la entrada a la piscina y es con ellos lo que se lo decía no iban a los otros oídos no, no, no eran los chavales en un tipo de cortavisas porque como os digo ellos observaban se sentían partícipes de ese contexto que ya sumaría superaba la escuela el contexto de la ciudad de los niños se integraba en toda la localidad incluso querían ir más allá porque claro si ya participaba los niños decían porque no había otro grupo por ahí con ellos pues que pudieran dialogar y hablar y como en Senadores no lo había pues hacíamos contactos con otro proyecto de Ciudad de los Niños para ir a Salamanca hacíamos videoconferencias teníamos previsto un intercambio se escribían cartas y demás es decir ellos ya se sentían los elementos fundamentales y los ingredientes fundamentales del desarrollo de este proyecto pero más aún parecía una tontería fue la Eurocopa por aquella época y nos reuníamos para los partidos de la Eurocopa con el proyecto y teníamos ahí un centro y demás bueno pues venga vamos a marcar los partidos a nosotros a lo mejor les interesaba estar ahí en la habitación de al lado con el ordenador y demás o sea, era una fiesta fue un petición suya lo hicimos nos íbamos a... también desarrollamos todas las nuevas tecnologías que también necesitan los nuevos centros de reconocimiento una sala que había en las universidades populares con tres ordenadores pues ahí íbamos a su a intentar favorecer el uso de las nuevas tecnologías también con el cuidado que necesitan las nuevas tecnologías en la infancia había una exposición en el pueblo de lo que sea ahí va con nosotros generalmente lo que intentamos es aprovechar todos los recursos que nos ofrecía la ciudad para llevar a los niños a hacerlo visible y ponerlos a la edición y claro y claro como el... el padre de la criatura por decirlo de alguna manera es un profundo convencido europeista pues... quien os habla yo he tenido interacciones con actividades con dimensión europea para ellos precisamente por todo esto por el tema de la diversidad la participación el hecho de que el día de mañana ellos pudieran ir de intercambio a otro país poder estudiar en otro país etc etc y fundamos lo que era lo que se vino a llamar el club europeo CDN es decir eran las actividades de la ciudad de los niños con dimensión europea en un principio nos dedicamos a hacer manualidades con banderitas pero... con la tontería de las banderitas no os podéis imaginar lo que les llama la atención los colores de la historia la personalidad y demás pues yo he puesto yo a otro y claro le cargaban a un grupo de ellos a hacer una banderita de los 27 que había y empezaron a... empezaron a... a sentirse seducidos por la idea de Europa y preguntaban bueno esta bandera donde está capital de esto no se cuanto y cual nos preguntaban muchísimo al final ellos eran los que estaban mucho más interesados en saber cuál era la capital de Grecia que realmente yo tenía que mirarlo pero ellos al final se la sabían absolutamente todo ¿por qué? ni de si solo habíamos empezado haciendo manualidades con banderitas y monitores que nos habían dado y explicarles algunas cosas de que bueno que había un... un contexto abierto mucho más amplio para ellos donde el día de mañana podían trabajar estudiar, vivir ir de ocio y con aquellas pequeñas tonterías ya os digo que estuvimos recortando banderas para celebrar el día de Europa al final acabamos contando casi cualquier cosa con dimensión europea cualquier juego que vamos a hacer una carrera de relevo con dimensión europea que vamos a hacer a jugar al... al descategori el eurocategori que vamos a jugar al geoparte el eurocategori que vamos a jugar al rescate el rescate con dimensión europea o el otro rescate lo mismo nota era una... una pequeña introducción de una cosa de la idea de Europa que es muy 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 compleja y al final lo único que había que hacer es decirle a la mujer de Francia pero en Italia pero en Portugal pero en Portugal yo quiero ser España yo quiero ser España ninguno va a ser España España era el que venía de marroco el niño marroquí que tenía ese va a ser España todos los demás y les decían bueno, con aquella tontería les decían bueno, pues a partir de ahora tú vas a ser representante de este país en el club europeo CDN y se quedaban así como diciendo representante sí, sí vas a... lo que a ti te interese vas a aprender cosas de este país y luego se los vas a mostrar los demostrados y se le quedaban o así como diciendo ¿qué me está diciendo esta persona? bueno aquello que apuntó ayer en un principio lo dejamos un poquito en stand-by porque luego se desarrolló de otra manera hacemos como yo digo cualquier cosa con dimensión europea europeovencionarios ciudadanía derechos humanos la tijana de las naciones la semana de Europa nosotros no celebramos el día de Europa celebramos la semana de Europa porque claro el día que se fundó el Cose por Europa y el día de Europa dijimos pues toda la semana de Europa todos los colegios participaron en esta actividad de hecho era la primera vez que se celebraba algo en Villanueva con dimensión europea pero claro nos encontramos con un proyecto y aquí es donde tenemos que hacer una innovación del proyecto para integrarlo en un espacio superior la ciudad de los niños está prevista para niños de educación primaria y el ayuntamiento había invertido en un proyecto que solo cubría ese periodo de edad pero claro los niños que estaban en el sector de primaria que eran los más mayores en el primer año de desarrollo del proyecto ehm dijeron que era eso de que pasaban al instituto y que ellos ya no podían seguir viniendo a su local que era su local y a su ciudad de los niños decía así pues la pasamos al instituto pero seguimos siendo niños nosotros tenemos la convención de la manera de la convención de insectos ¿por qué no vais a echar del proyecto? claro yo fui al ayuntamiento y les dije oye hay que montar otro proyecto porque se nos van la mitad de los chavales que ha sido el valorante fundamental no podemos decirles que no venden claro que la ciudad de los niños se iba renovando a los que salían ya entraban otros a los que salían de ese y pasaban a secundaria pues ya traban los de cuarto que entraban en el pinto y entraban en el consejo de niños pero claro ¿qué hacían? las dejábamos tirando mirábamos hacia otra parte porque el ayuntamiento no quería invertir ni un solo euro más el ayuntamiento miró hacia otra parte por lo tanto nos encontramos a través de esa casitura de estos niños que salían de la ciudad de los niños hiper mega motivados súper convencidos de que ese era su espacio y de que ese proyecto era suyo no era nuestro porque era suyo si a su bella no lo vais a echar nos lo dijo una ciencia ¿esteis tontos? o sea ¿cómo lo vais a echar? pero claro los tipos empezaron a presentarse al inicio del siguiente curso que ya supuestamente no podían ir aquí pero por una entrada libre se resultaban todas las tramos en plan ¿qué hay de lo mismo? ¿qué pasa con nosotros? ¿no nos vais a dejar venir? hay que inventar algo o sea nosotros hemos crecido es verdad ya no queremos estar con los de 8 años porque vamos al instituto queremos estar juntos pero en los revuestos no hay nada para nosotros y ahí fue donde nos obligaron a darle una vuelta en los camas a la ciudad de los niños a las innovaciones que se habían hecho y fue cuando nos inventamos el Club Europe el Club Europe OCDE estos niños que estaban ahí yo digo que empezaban ahí el día tras día y que además no podían estar porque es que no cabían no demandaban más intervención social más proyectos más historia pero ya no querían un proyecto cualquiera que había un proyecto para ellos entonces nosotros nos encontramos con una serie de limitaciones y obstaculos terribles el Ayuntamiento no quiere poner dinero no tenemos mucho espacio no caben todos aquí no podemos meter en un espacio a niños de 13-14 años con niños de 8 pero claro hay que ser un poco más justitos y otros niños con 8 años porque la diferencia es increíble uno con otro no podíamos tenerlo ahí pero seguían seguían que nos deían una respuesta que nos deían una respuesta y fue cuando nos inventamos y extrapolamos el tema del club europeo cdn eso que les había llamado tanto la atención por las banderitas y por los países dijimos bueno vamos a hacer algo un poco más formal también desde el ámbito extraescolar porque seguía teniendo una autoría municipal y no se integraba dentro de los centros dijimos bueno vamos a hacer lo que es el club europeo cdn el club europeo cdn es un centro dinamizador de recursos de actividades con dimensión europea es decir nada que lo hiciera pero claro no podían ser solo actividades que fueran allí y hacerla había que darle un sentido un poco más un poco más amplio donde estaba la innovación de aquello que nosotros pretendíamos poner en marcha pues bueno esto es una limitación y obstáculo que yo os dije nos planteamos incluso ahora que lo veo hacer una asociación de niños la convención reconoce el derecho a la asociación de la infancia pero claro va a hacer una asociación de niños y te encuentras con que en España no se puede montar una asociación de niños si no tiene todo más de 16 años entonces ya teníamos que pedir a un par de adultos o tres para montar esa asociación entonces no queríamos ni mucho menos y ellos perdieran esa responsabilidad que perdieran ese protagonismo para que unos productos vinieran a decirle lo que tenían que hacer por tanto dijimos mira caiga quien caiga ese que quiere ser vamos a dedicar una de las caras del programa hacia los niños sobre el club europeo y el club europeo va a ser una especie de señor de las moscas una ONU una organización con dimensión europea un club social de niños no una asociación sino un club social de niños donde ellos son los propios de este asunto donde ellos son los protagonistas y donde ellos son socios de este asunto cada niño para poder participar en este caso ella se debía asumir como ya mayor grado de madurez porque entraba en la secundaria a cada niño se le daba cuando se inscribía en el club un país un país entre 15 y 20 los que quieren seguir entre los 27 países que va la Unión Europea por lo que podemos otorgar como cada uno y nos inventamos seguimos manteniendo ese consejo de niños con las mismas dinámicas con las mismas historias pero separamos la de Ciudad de los niños con el del club europeo y en el club europeo montamos una asamblea una organización una mega organización en la que cada uno de ellos tenía derecho a voto y también derecho a veto en la que ninguno de nosotros teníamos la decisión final sino eran ellos mismos quienes tenían que ponerse de acuerdo quienes tenían que consensuar el propio programa de actividades del club europeo CN incluso nos inventamos bueno de cuando me vengo nos inventamos unas fichas unas dinámicas y unas carpetas que hicimos que si puedo os lo enseño a cada niño que se inscribía en un club en el club le damos una carpeta con su país le otorgábamos un país y le decíamos tú vas a ser el euro representante de este país dentro de dentro de el club y de lo que se trata es que tú por medio de una ficha de investigación cuando llamamos ficha de investigación fue algo que nosotros diseñamos la ficha de investigación lo que le pedíamos a ellos era que investigasen sobre alguna de las cuestiones de ese país investigasen buscasen información etcétera etcétera sobre todo por medio de internet romper las barreras de lo nacional por medio de la nueva tecnología y buscasen por medio de una ficha de investigación aspectos que les llamase la atención de ese país la ficha de investigación se basaba por ejemplo en diferentes estructuras era como una margarita que decía bueno deporte cine cultura sociedad personaje etcétera 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 y por medio de cualquiera de todas esas cosas que había esa margarita de posibilidades de categoría de indicadores por los cuales se podía aplicar información de un país ellos eligieran el que más quisieran que empezase a buscar información sobre Francia Alemania ¿a qué les llamaba la atención? los deportes a actuales líneas le llamaba muchísimo la atención el tema de la boda te vamos a dar a Coco Chanel investigar sobre Coco Chanel no, no, no la Fórmula 1 bueno de los 22 pilotos de Fórmula 1 alguno habla europeo investiga sobre Merckensum y le vamos a dar a Alemania por medio de estas tonterías digo tonterías entre comillas que al principio a ellos les parecían cosas sin muy poco con muy poco jugo empezaron a desarrollar un blog personal cada uno en el que investigaban sobre las diferentes facetas nosotros pensábamos que con dos categorías de investigación iban a estar todo el curso y cada uno de ellos a buscaron las quince posibilidades que les damos de la investigación de cada país que les pedíamos luego que los funcionen con los demás que sigan funcionando en forma de asamblea etcétera etcétera no hay nada parecido no solo en Extremadura ni sino España el hecho de haber sacado un club social con dimensión europea que funciona como una especie de asociación de niños que se integra en la propia localidad y que pretende hacer converger lo local con lo supranacional era algo que no se veía visto en ningún sitio por tanto empezaron a llevarnos de aquí y de allí y de allá a la Junta de Extremadura porque no hacéis la declaración institucional del día de Europa perdón si, si, si que los niños vengan a Cácer y hagan la declaración institucional del día de Europa además nos interesa escuchar cuál es su opinión claro nosotros ya que hemos rebasado la dimensión local y a exorbrarnos una dimensión regional nos llevaron a a todos sitios desde la asamblea de la inundamiento veis no se si lo veis bien los que están de pie son los concejales los que están sentados son los niños eso es lo importante realmente darle el protagonismo a los niños donde van los niños más los padres es decir la mayor parte de las veces no cabíamos en la asamblea de la ciudad de los niños pero es que nos sacaron en televisión y claro nos sacaron en televisión y empezaron a llamarnos un montón de señores ¿por qué? porque el chiquiprésident que era el responsable de esa comisión europea dentro del club europeo y la chiquiprésident se ha podido denominar aún así o sea nosotros realmente no somos igual hombres y decían no, no, yo soy chiquiprésident le dieron la declaración institucional del día de Europa que todos ellos consensuaron y eso está copado por ahí ya y lo hicieron delante del presidente de la Junta de la Junta de la Junta de los alcaldes de las terrestos etc. 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 pero como os digo nos hicieron un programa de radio en Canal Extremadura todos los martes por la tarde y íbamos a que los niños contasen sus victorias lo que iban haciendo sus inquietudes y demás pero... el club creció o sea aparte de lo que veis aquí se nos acabaron los países de la Unión Europea los 27 países de la Unión Europea se nos acabaron pero se tuvo que pasar desde el Consejo de Europa hasta los 47 y le íbamos otorgando a cada uno pero al club no se podía ellos ya decidieron que al club no se podía pertenecer porque sí porque claro ser uno representante de un país es una responsabilidad muy grande entonces solo y esto fue decisión suya nuestra solo le vamos a otorgar a un país aquella persona que después de venir un tipo se comprometa a ello y haga por lo menos un par de investigaciones de la ciencia de investigación yo cuando escuchaba aquello me echaba las manos a la cabeza diciendo increíble o sea es decir les estamos dando responsabilidades las están asumiendo y encima las están protegiendo como os digo todos los objetivos del proyecto se iban cumpliendo hicimos lo de la justa cívica de los niños salían a los parques fue algo que cualquiera de estas actividades luego ellos escribían una nota de prensa digo niños de verdad que ninguno tenía más de 13 años no os penséis que eran 16, 17 años no nos pensaban yo tenía 13 años hacemos una nota de prensa vamos a hacer la multa cívica de los niños vamos a penalizar todos estos comportamientos incívicos imaginaros un viernes por la tarde 250 chiquitos por Villanueva poniendo multas no, no, no pasó nada podía haber atropellado un coche o podía haber atropezado por suerte no pasó nada pero es que llegaban los carnavales y celebraban los carnavales de los niños porque ellos decían que hace 5 años que Villanueva no se celebraba porque ahora que había una ciudad de los niños no se hace carnavales de los niños pues venga 200 niños diferentes aquí no están todos perdidos amigos salieron todos por ahí la querían pero es que un eurodiputado vino a visitarlo a María ¿no? el eurodiputado es el aquel que está allá al fondo porque ahí es el abogado entonces decía la del periodista no, ¿y será el eurodiputado? decía que sí hombre claro, aquí estamos nosotros que somos los importantes tuvieron una asamblea con el eurodiputado este y ellos dijo lo primero que me dijeron es ¿por qué no nos llevas a Musell a que conocamos estas cosas? porque además me pusieron un abogado bastante serio porque en esa asamblea con el eurodiputado estaba una niña en la tarma Marte dice señor Alejandro Cercas ¿por qué no nos llevas a Musell? y dijo bueno si es verdad que como el eurodiputado podemos llevar un grupo de entre 50 y 100 personas una vez al año a Musell y dice pero ¿cómo salen todos? y dice no, es que el forzo me lo ha dicho entonces como no sé te le voy a preguntar pero pues ya te lo pregunto yo claro, tierra traga bien pero bueno esa es la gran naturalidad que buscábamos pero es que nada aquí lo estoy celebrando apoyando a Cáceres capital cultural europeo en 2016 y aquí lo tenéis en Cáceres con sus camisetas de club europeo que le conseguimos en la Junta de Extremadura el día de Europa justo después de haber leído la declaración institucional y ahí lo tenéis con todos los PCCOL de las instituciones personales extremeñas como os digo a los PCCOL nunca se les veía y siempre estaban detrás de él y no está ahí todos 500 personas fueron abrenciadas se retrataron y vieron televisión le dieron la declaración institucional todo el mundo se quedaba maravillado de como un grupo de niños estaban haciendo Europa llegando con Europa cosas que las propias instituciones y locales y personales podían conseguir de hecho nos dieron nos regalaron un taco de 1000 pelatinas con la banderita de Europa se las tigran no se les ocurrió otra cosa que llegar a casa y decirles a los padres pon la pelatina de coche yo todavía sigo yo todavía sigo viendo coches con pelatina de Europa o sea pegaron 1000 pelatinas por la banderita de Europa en los coches todos los coches de Villanueva porque decían el precio es el símbolo europeo pero es que aquí los tenéis en Cáceres un festival de música en la que se quitaron después de salir de la declaración institucional aquí en Cáceres en el famoso Festival Cuoma y estos 50 niños se metieron allí en medio se pusieron a bailar se pusieron a cantar se pusieron a andar y en el momento que pusieron una hora en medio empezaron a pedir dinero porque en cuestión de 15 años en total han conseguido 50 años eran así o sea les daba un poco igual ellos se ponían su camiseta en el estilo europeo y de lo que trataban es que en fin no pasa absolutamente nada porque yo digo el insensato cayó porque meter a 55 niños en un festival donde bueno puede ser un festival de música donde están todo el día y al igual que estos se metieron allí con total libertad en la plaza mayor de Cáceres y tal 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 se lo pasaron como indios yo hace poco se les decía que bueno el día que tienen Cáceres estudiados y tienen que ver a lo que le coma vais a decir que es exacto esto que nos metieron aquí pero bueno en fin se lo pasaron genial aquí estamos en el palacio del emperador Carlos V en la fundación agarria europea donde les invitaron a pasar un fin de semana para que celebrasen allí su asamblea de teosura para que conocieran el espacio donde protección de enero de blanca y esa zona se quedasen allí y no solo la ciudadanía no solo la desarrollasen a un nivel político a un nivel asociativo y demás sino también explicándose con las cosas que a ellos les afectan como el medio ambiente y todas esas cuestiones que les llamaban tanto la atención y ellos estaban acostumbrados a esas dinámicas de asambleas a esas dinámicas de hablamos ponemos en común nuestras cosas es decir de una manera o de otra muy neutra y muy original estaban haciendo política estaban seccionando su propio club estaban seccionando su unión europea su particular unión europea su particular proyecto de Europa donde cada uno se sentía representando un país esta fue la experiencia la innovación de que estos mismos chavales pusieron en marcha porque como podría decir fuimos nosotros que lo pusimos en marcha no, lo pusieron en marcha ellos se lo pidieron ellos lo consolidaron ellos y llevaron a la práctica todos estos principios que nos planteamos al inicio de esta de esta intervención de participación ciudadanía educación popular reconocimiento de los derechos de la infancia ejercicio de los derechos de la infancia y sobre todo tener en cuenta las opiniones de los niños la mejor manera de poner en marcha las opiniones de los niños sentándose con ellos escuchándolos y decirles aquí tenéis o sea nos vamos a dar pescado vamos a dar a la calle para que aprendáis a pescar esa es la historia y en esto se basan este tipo de proyectos que hay que sacarlos más allá de la escuela hay que integrarlos en la propia ciudad y a mi lo que me gustaría ver muchas veces en todos estos programas de ciudades educadoras ciudades niñas de la infancia es esto yo lo que quiero son a los niños en las calles yo quiero ver al consejo de niños en los periódicos quiero verlos en radio quiero verlos pegándose esto es lo que buscamos con este tipo de iniciativas eso es lo que buscamos con este tipo de proyectos es decir sacarlos de la escuela integrarlos en la ciudad favorecer que ellos pongan su opinión encima de la mesa es la única manera de realizar todos los principios de la convención si se tienen en cuenta los chavales si se tienen en cuenta los niños se escuchan su opinión y se ponen encima de la mesa frente a frente con los políticos frente a frente con los profesores frente a frente con los monitores con los educadores sociales de cual frente a frente siempre y a soltura malas cosas creo que ese fue el éxito de estos proyectos por desgracia la política acabó con ellos no os voy a contar nada que no sepáis de la crisis y demás pero en el momento que aquel alcalde completamente convencido de de que esto es un proyecto necesario y demás cuando el segundo año los niños ya pidieron la renovación los niños se juntaron en una asamblea en la que nosotros no teníamos nada que ver escribieron una carta y le escribieron todos los motivos porque la ciudad de los niños debería seguir el alcalde dijo que para él era mucho más importante las tasas un cuarto de millón en juguetes para los parques que se ponía en marcha la ciudad de los niños que costaba 0,2,7 ese es el problema de todas estas iniciativas hay que dejar hay que dejar restar no y ya con esto acaba este proyecto se nace hace 3 años la mayor realización el mayor objetivo que llegamos a cumplir con estos dos proyectos es que estos chavales este verano ya con 16 17 años nos han invitado a una lo que nosotros llamamos ni una cantereta a una quedada que han organizado ellos mismos nos han puesto en frente al equipo directivo del club de la ciudad de los niños y nos dijo bueno, ¿por qué se acabó? ¿por qué no siguen? ¿es que nos encanta Europa? ¿es que no hemos podido de intercambio a los países? ¿es que ya hemos estado en Inglaterra y hemos estado en Dinamarca? y ahora en el primer nos vamos a Francia ¿por qué no sigue el club europeo? ¿por qué no nos da la respuesta? claro, porque no fueron a pedirse a las alcaldes porque ya que la alcaldes ya no tiene dinero y ya no va a hacer nada sino que no lo vinieron a pedir a los otros seguimos buscando fórmulas de cómo darle vida a este club europeo si bien por medio de una asociación si bien buscando recursos fuera en Europa como siempre lo mejor es apuntar alto y nosotros lo que hemos es mandar esta experiencia bien fundamentada bien fuertemente en papel a la Comisión Europea para ver si con el apoyo de la Junta de Extremadura se reconoce como experiencia de buenas prácticas porque la Junta de Extremadura quiere poner en marcha una red de clubes europeos precisamente sobre todo por el contexto político el año que viene el año de la participación ciudadana tienen elecciones al Parlamento Europeo generalmente organizan cosas y los padres no van organizan cosas y los ciudadanos no van ahora tienes a 50 niños con la banderita de Europa puesto de cualquier país haciendo cosas por ahí y los ves en todos sitios medios de comunicación tal, tal, tal es decir al final ellos son capaces de hacer cosas que los adultos no son capaces de hacer y yo que me digo al tema de Europa y que me pongo constantemente a hablar de ellos en todos sitios no consigo lo mismo que ellos han conseguido en Villanueva integrando la Unión Europea de Educación favoreciendo su participación favoreciendo sobre todo esa ciudadanía infantil que es de lo que yo os doy a buscar y con esto acabo muchas gracias en la Comunicación a los de la Comunicación a los de la Comunicación han ayudó a la Comunicación y con él y ya pero no 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 Gracias por ver el video.